analista político y bueno pues vamos a conocer qué opina acerca de la ruptura entre la alianza PAN-PRD en los comicios del Estado de México, información muy fresca, muy relevante que hoy se dio a conocer. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos con tu análisis respecto a esta situación, ¿qué opinas? Roberto, buenas tardes, como siempre, vamos a mencionar dos hechos que se dieron el día de hoy muy relevantes. El primero de ellos, el día de hoy en la mañana, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, les comentaba a los diputados federales del PAN que están reunidos aquí en la capital del país en su reunión plenaria, que existen las condiciones para ganar las gobernaturas que este año están en juego. Posteriormente, al mediodía, escuchábamos hablar a Alejandra Barrales, donde la presidenta nacional del PRD, bueno, pues mencionaba que no había un candidato que pudiera aglutinar tanto al PAN como al PRD. Ese mismo discurso se lo escuchamos a Ricardo Anaya por ahí de las tres de la tarde, y realmente lo que pasó es que se cayó, literal, Rubén, se cayó la posible alianza PAN-PRD en el Estado de México. El discurso de ambos presidentes nacionales ya es en el mismo sentido, no hay un candidato que aglutine, no hay un candidato de peso, y bueno, tanto PAN como PRD tendrán que ir con sus propios candidatos. Esto, sin lugar a dudas, beneficia al Partido Revolucionario Institucional, puesto que se veía ya venir una alianza de varios partidos de oposición para quitarle la joya de la corona al PRI. Con esta no alianza, el beneficiado, sin lugar a dudas, es el Partido Revolucionario Institucional, y veremos al paso de las horas, Rubén, cómo se van moviendo las piezas al interior de ambos partidos de oposición, tanto del PRD como del PAN. En el PRD, Alejandra Barrales, bueno, pues, hacía un comentario ahí velado, de que Alejandro Encinas andaba muy ocupado con lo del constituyente aquí en la capital del país, y que por eso, bueno, pues, estaban esperando que se decidiera participar. Y se mencionaba a Alejandro Encinas como un posible candidato que pudiera aglutinar a PAN y PRD. Esto, evidentemente, ya no será posible, pero como que le quieren endosar la factura a Alejandro Encinas en el PRD. Y en el PAN, pues, la caballada está flaca. Ahí se han hecho estudios de opinión y no ha salido, digamos, un candidato que despunte por encima de los demás de manera significativa. Entonces, veremos una elección complicada para el PAN y PRD, el PRI sale favorecido, y la joya de la corona, bueno, pues, no se ve que pudiera cambiar de manos, al menos al día de hoy, Rubén. Bien, pues, entonces, me gustó, al finalizar tu comentario, dónde el favorecido viene a ser el Partido Revolucionario Institucional con esta situación que, pues, prácticamente ya se deterioró totalmente, Juan Carlos. Así es, este, no hubo los avances necesarios, y parece ser que en Coahuila, que es otro de los estados donde va a haber decisiones para gobernador, tampoco va a prosperar la alianza electoral PRD-PAN, y bueno, ahí en el estado de Moreira, este, se ve también complicado ya el escenario para los partidos de oposición. Si bien es cierto, el hartazo social es hartamente capitalizable en Coahuila, no lo es tanto en el estado de México, y bueno, el tricolor de retener estas dos gobernaturas, daría un paso significativo de freno de mano para no seguir en caída libre como se veía venir. Pues muchas gracias, estaremos molestándote, estaremos llamándote próximamente, Juan Carlos, para conocer más acerca de tu análisis político que acostumbras aquí en el Punto Crítico. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, un gusto saludarte a ti en el auditorio. Juan Carlos Zárraga.